hola buenas tardes bueno aquí en este vídeo les voy a explicar cómo podemos nosotros acceder a la tutoría de la universidad autónoma de tamaulipas el primer paso para entrar a la tutoría de la wad es por medio de microsoft teams en microsoft teams bueno aquí automáticamente la tutoría de ciudad victoria nos crean los grupos de teams y cuál cómo podemos nosotros identificar cuál es el equipo de la tutoría bueno el que comience con el término con el término tut guión seguido del nombre de nosotros en este caso del tutor una vez que tengamos identificado el equipo nosotros vamos a acceder una vez que estamos aquí bueno es un equipo de teams como de cualquier clase que por ahí tengamos tiene sus apartados laterales que es página principal blog de notas tareas calificaciones reflexes y el canal general el canal del tutor y del tutorado de nosotros para compartir información bueno es lo mismo que nosotros por aquí este compartimos desde una nueva conversación en el cuando nosotros aquí podemos juntar algún archivo o desde el apartado de archivos nosotros aquí podemos subir alguna información aquí es muy importante este estar en el canal ubicarnos en el canal del tutor aquí me aquí ya le di clic y ahora aquí nosotros tenemos que ingresar a donde dice tablero integrador aquí está ahora sí nuestro nuestras nuestras herramientas de las que tenemos que consultar para llevar a cabo este las sesiones me meto al tablero integrador y aquí bueno nos pide que nosotros iniciemos con una cuenta de correo institucional para loggearnos como yo ya aquí he iniciado pues aquí aquí le doy clic si si nunca lo han iniciado pues van a tener que subir su correo institucional y su contraseña si a mejor se les dificulta visualizarlo de esta manera nosotros lo que podemos hacer es irnos a esta parte de aquí donde dice haga clic aquí o nos desplazamos más hacia abajo y aquí en esta en esta parte dice vivir en una ventana en una ventana nueva como ustedes se les haga más fácil visualizar esto yo en este caso voy a darle clic aquí donde dice haga clic aquí y me voy a ir donde dice ir al sitio aquí ustedes me va a pedir que me logue escribo el correo institucional y y y y y y y y y